La chota, la chota, la poco. Es el juego que no está en español pero tampoco es en inglés, es la lotería en spanglish. Ahí nos ponemos todos a rirnos y toda la familia se pone, saca las coras y... Lotería. ¡Oh! ¡Darn it! Es un divertido pasatiempo que está generando diversión entre los jóvenes y no tan jóvenes. Resalta muchas palabras que ni se escriben ni se pronuncian en inglés pero que se entienden en la calle. No entendemos muy bien el inglés y pues es la manera que a veces nos expresamos. La brillante idea de crear la lotería en spanglish la obtuvo Carlos Mendoza. Primero la plasmó en papel y luego la terminó de diseñar en la computadora. El juego fue al principio como una broma entre amigos. Así, poniéndole las palabras como la Walmart, el Sheriff. Asegura que la lotería no lleva contenido ofensivo sino al contrario más realístico. Pero en vez de decir salsa de tomate, ketchup, dicen el ketchup. ¡Queenies! ¡Los Queenies! ¿Y quién iba a creer que este tradicional juego de la lotería mexicana podría abrir nuevos cambios e inspirar a jóvenes como Carlos? Un ejemplo de creatividad hispana. La tradicional lotería podría quedar en el pasado, por lo menos aquí en el corazón angelino. Y es que esta nueva, por su particularidad, tiende a ser la preferida de los latinos. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.